Bueno, este es un evento que ha sido organizado por el Ministerio del Interior en conjunto con el CFI y aquí, como tiene que ver con cuestiones que son de la industria metalmecánica referido a las necesidades que pueden surgir de la minería está participando, organizando en la provincia el Ministerio de Industria y bueno, nosotros como la actividad madre que puede llegar a dar espacio a que esas industrias se desarrollen en Catamarca o en Argentina en general bueno, estamos participando, acompañando y viendo que nuestro aporte sea útil para que la minería pueda generar puestos de trabajo en áreas en las cuales hoy todavía no lo está generando, ha visto que lo que nosotros siempre decimos es que la minería es política de Estado en las provincias mineras pero falta un poco para que sea política de Estado a nivel nacional cuando eso pase, claramente, muchos actores de la industria metalmecánica se van a volcar a producir insumos que hoy tranquilamente con la tecnología que existe en la provincia y la capacidad industrial que existe en el país y la capacidad industrial que existe, se pueden realizar y sustituir importaciones que está siendo un problema hoy por la falta de divisas entonces, poder desarrollar toda esa industria es bueno pero claramente para que eso pase tiene que haber transformarse la minería no solo en una política de Estado en las provincias mineras sino en una política de Estado a nivel nacional Ministro, ¿qué opinión le merece el proyecto de nacionalizar el litio? Bueno, eso claramente es una cuestión que que se da en un contexto de precio favorable, de situación favorable del litio hoy cuando le repito, la minería claramente no es una política de Estado de las principales a nivel nacional y solo se ha puesto el foco sobre la minería hoy que los precios del litio son extraordinarios y me parece que la minería tendría que tener ese foco, esa atención del gobierno nacional siempre y no solo cuando los precios son extraordinarios y claramente en el tema nacionalización el tema choca de frente con lo que es la constitución nacional que en el artículo 124 establece que los recursos naturales son de las provincias y deben ser gestionados por las provincias pero no quita esto que el gobierno nacional se involucre más en la actividad minera y haga que esta actividad a través de las herramientas que sí cuenta el gobierno nacional se transforme en una política de Estado como es el campo en Argentina y un ejemplo es de la industria metalmecánica para el campo, cuando se dedica al campo que es una actividad estable económicamente en el país más allá de los gobiernos que les toque gobernar el país el campo está siempre la minería no lo es así por lo tanto la industria metalmecánica no se interesa en desarrollar insumos para la minería cuestión es que nosotros desde este tipo de eventos y de acciones que aquí sí el gobierno nacional, el gobierno actual está acompañando estas medidas queremos que se propenda a que estas industrias argentinas que tienen total capacidad lo puedan hacer con insumos para la minería Ministro, ¿cómo se ha tomado este sinceramiento de la empresa Laiva en relación al tema de la facturación? Bueno, ese es un tema que ya lo dije en otras oportunidades el tema de la facturación es una cuestión que es contralor y quien tiene facultades para controlarla es el Estado Nacional a través de AFIP, de aduana en este caso que los reclamos que se están haciendo son sobre derechos de exportación y en la provincia nosotros como tenemos un contrato en el cual los aportes que Laiven le hace a la provincia están sujetos a dos tipos de valores el valor de facturación o el valor de mercado según cual sea el mayor en la provincia los aportes Laiven han sido realizados o son realizados con el valor de mercado entonces en ese caso el valor de facturación no termina impactando en un perjuicio para la provincia pero claramente esa cuestión de multa y de auditoría que le está realizando a aduana es una cuestión que tendrá que dilucidar el Estado Nacional a través de AFIP y de aduana con la empresa Laiven y ver cuáles son las consecuencias que conlleva esa determinación ¿Catamarca no se vio afectada en cuanto a lo que percibe por esta situación? Catamarca tiene en el contrato que tiene con Laiven para los aportes tiene la figura de cobrar por el mejor de los dos precios o el de facturación que es el que está abajo digamos de acuerdo a las auditorías de AFIP o el de mercado y nosotros venimos cobrando como el de mercado está más alto que el de facturación claramente se vienen haciendo los aportes por el de mercado y la provincia no está percibiendo menos lo que sí es el precio de mercado no es un precio uniforme porque no es un commodity no es un commodity el litio que haya un ente que lo fija sino que se determina a través de auditorías de consultorías perdón y lo que se hace en Catamarca es percibir a periodo vencido las regalías de acuerdo a la facturación y una vez que el precio de mercado por consultoría se obtiene se hace una reliquidación liquidando el resto del periodo para completarlo para que quede la totalidad hecha por el precio de facturas de mercado perdón de acuerdo a la factura de acuerdo a la factura de acuerdo a la factura de acuerdo a la factura